Este lunes primero de abril, el gobernador del estado, Silvano Abrió, les presentó a los dos nuevos integrantes de su gobierno, Hugo Enroques, tanto en la Secretaría de Gobierno como en la Secretaría de Seguridad Pública, en la columna vertebral de la Administración Estatal. La Secretaría de Gobierno la deja Pascual Sigala y en su lugar el nuevo secretario es Carlos Herrera Tello, la Secretaría de Seguridad Pública la deja Juan Bernardo Corona y asume José Martín Godoy Castro en un evento que se llevó a cabo poco antes de mediodía en el Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico Corazón Vivo de la capital michoacana. El gobernador primero, antes de entregar los nombramientos a los nuevos funcionarios, agradeció tanto a Pascual Sigala como a Juan Bernardo Corona su desempeño. Principalmente destacó el trabajo realizado por Juan Bernardo Corona al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias. Y agradecimiento sincero y reconocimiento al licenciado Bernardo Corona Martínez, igual que Pascual, compañero mío de toda la vida y compañeros de lucha, de trabajo y de proyectos. un momento decirles que con Pascual y con Juan pues hemos sido fundadores primeros y fundadores del proyecto que hoy nos tiene pues en la búsqueda de servir a la sociedad michoacán. Muchas gracias Juan y por el reconocimiento con tu entrega y compromiso al frente de la secretaría y de seguridad pública del gobierno del Estado de Puerto Rico. Y de nuevo, a la Cigala como el Ministerio Juan Bernardo Rodolfo Martínez habrán de seguirme acompañando en otras tareas, en otras encomiendas que son parte fundamental para consolidar esta etapa que el resto del gobierno y el cabezo y darle fortaleza al proyecto del cual somos parte. Panamia de la Cigala de la Cigala porieten Gracias por ver el video.